Muchas son las dificultades que se tienen en la zona sur en el sector de Punta Búrica, que hasta tienen que salir a Panamá para acceder a diferentes servicios. Por esa razón en la Municipalidad de Golfito en este 2023 se va a trabajar en un proyecto importante. Se trata de la construcción de un camino que conectará a Punta Búrica con Alto Conte. Aquí ha habido un retraso desde hace muchos años en cuanto a lo que es la ruta Conte-Búrica. Es increíble que nuestros compatriotas del sector de Punta Búrica tengan que salir por Panamá. Creo que esto es un tema que es muy conocido a nivel nacional para poder accesar a buena salud pública. En su momento inclusive, Golfito, el área de salud de Golfito era el área que los veía, que los recibía. En su momento, por la situación que hay, la limitación, pasaron a que los viera el área de salud de Corredores, cosa que se les ha dificultado. Es increíble que nuestros compatriotas indígenas cuando salen por Panamá muchas veces les han quitado sus cosas. Ha sido imposible que ellos puedan hacerlo. Entonces, esta Administración se ha comprometido y si Dios lo permite, a partir de enero arrancaremos con la construcción de la carretera, de la ruta que va por fin a conectar a Búrica con Alto de Conte. También se trabajará en otros caminos de la zona de Altamira. Tenemos también, si Dios nos lo permite, la apertura de una trocha, porque en realidad ahí no hay nada, no hay camino, lo único que tenemos es la codificación de lo que es el sector de Altamira y Alto Conte. Por lo menos este año, en este verano, esperamos con una contratación que tenemos en curso, por lo menos abrir la trocha y al menos que ya los habitantes de Altamira puedan llegar en un menor tiempo a Alto Conte, al menos en motocicleta. Entonces, seguimos trabajando por el territorio indígena del cual somos conscientes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener caminos, eso hace que lo demás venga por añadidura. Vamos a tener servicios, vamos a tener servicios de internet, electrificación, agua, vamos a ver, todo lo demás viene después de tener ya una ruta habilitada. Otro punto al que hizo referencia el alcalde es el apoyo que se debe dar a los emprendimientos de la zona en temas turísticos. Estamos totalmente conscientes de que tienen una riqueza natural envidiable, no todos los pueblos indígenas tienen una instalación portuaria de altura a una hora, entonces debemos de buscar la manera de cómo esos emprendimientos que existen en el pueblo, acá no, de Conte Burica, puedan ofrecer sus productos y el ofrecimiento que le hicimos, o la propuesta, la Junta, es justamente iniciar eventualmente con una feria. Esperamos en Dios, es un sueño ver entrar en algún momento una buseta o algún tipo de vehículo 4x4 con turistas extranjeros que nos visiten desde otro país a través del mar, que en este caso sería cualquier turista de cruceros. Entonces estamos trabajando con, la intención es trabajar con la Cámara de Turismo para articular también acciones que vayan en pro del desarrollo del turismo y que estos pueblos también tienen mucho que ofrecer en la parte natural y obviamente también sabemos que en la parte cultural ellos tienen mucho que ofrecer. En este 2023 espera más apoyo en este territorio indígena.